Está ganando también otro equipo hondureño que se lo limpia, ya se viene en los segundos 45 Oh, cambia la señal, quédese con nosotros en TUDN La completamente nueva Corolla Cross Toyota, vayamos juntos Ala de murciélago y pie de gorrión, huevo de águila y ojos de halcón, trozos de avispa y huesos de gaviota Pronto volar será mi gloria Ma, ¿sigues cocinando eso? Sí, y podrías venir a ayudarme un poco, Freya Ay, mamá, ya no tengo que ayudarte, ¿qué no lo sabes? Red Bull te da alas No te creo Sí, pero ahora está incluido mi plan ilimitado de AT&T Willie, he says his plan works in Latin America like it does here Yeah, it's part of our best unlimited plan ¿Con datos, llamadas y textos ilimitados? Sí ¿Sin costo extra? Sí ¿Es eso llama? Sí ¿Es Lili? Oh, Roberto y Clara No es complicado Ahora nuestro mejor plan ilimitado también incluye Latinoamérica con datos de alta velocidad, llamadas y textos ilimitados sin costo extra Señores Un encuentro de la Conferencia Oeste Las seis cuerdas sigue presionando y esta vez será frente al Chicharito y los galácticos que siguen empujando fuerte en la tabla Todo esto en la MLS, este sábado ¡A Chicharito! ¡Claro que sí! Nashville SC contra LA Galaxy Todo inicia a las 3, 2 Centro 12 Pacífico Por TN y sus plataformas, presentado por Avan Es hora de la acción Una pelea fuera de serie Donde el único límite es No rendirse Víctor Ragnar Cisneros contra Sean Mora Ellos persiguen sus sueños detrás de cada movimiento ¿Estás listo? En Combate Llobel ¡Mucha más acción! Mañana A las 2, 11 Centro 9 Pacífico Por TUDEN y sus plataformas La Gran Manzana será testigo de un choque de campeones Entre la MLS y la Liga MX Descubre quién se corona en Campeones Cup 2022 Próximo miércoles New York City FC contra Atlas A las 7, 6 Centro 4 Pacífico Por TUDEN y sus plataformas Un potente encuentro de la Liga MX Los rayos quieren retomar el camino hacia un mejor puesto Mientras las águilas han mantenido la altura Y van por los mejores lugares Acompaña a tu equipo favorito en esta jornada En exclusiva por Bigs Plus Sábado 10 de septiembre Mecaxa contra América A las 7, 55, 6, 55 Centro 4, 55 Pacífico Suscríbete a tu pasión Los equipos que más te gustan estar en Bigs Plus Por solo 6, 99 al mes Vive lo más sobresaliente de la semana Entérate de la información de todos los eventos deportivos Que no se te vaya nada La jugada Domingo A las 12, 11 Centro 9 Pacífico Por TUDEN Domingo Iniciamos con Cruz Azul contra Mazatlán Después Atlas contra Atlético de San Luis Y cerramos con Pachuca contra Tijuana Todo inicia A las 4, 55, 3, 55 Centro 1, 55 Pacífico Por TUDEN Regresamos en vivo